Cada día Cambias como el viento y constantemente giras siempre sin parar Oye mi consejo, si es que te interesa y no te arrepentirás Si sigues siendo así, será el final Me cansaré de ti, no te aguantaré ya más Estar a tu lado y volverse loco es lo mismo, créeme Dices una cosa, luego dices otra y eso ya no puede ser Cambias como el viento y constantemente giras siempre sin parar Oye mi consejo, si es que te interesa y no te arrepentirás Si sigues siendo así, será el final Me cansaré de ti, no te aguantaré ya más Estar a tu lado y volverse loco es lo mismo, créeme Dices una cosa, luego dices otra y eso ya no puede ser Cada día piensas algo muy distinto a lo que pensaste ayer Bada, 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 b Gracias.